Porque la verdad es que a los 18 años ya tenía definido lo que quería. Yo creo que le debo la vocación muchísimo a las enseñanzas de mi vieja. Bueno, mi nombre es Federico, soy el gerente de Malbón, de Villa Crespo. Nació hace 14 años ya en el barrio, cuando había muy pocos locales gastronómicos. Bueno, yo creo que sí, que logré un poder de adaptación muy grande. Incluso para ir a adaptarme a otros países, para la ropa, para el volei, para la inclusión de la sexualidad. Para todo es una adaptación constante. Puerto Rico, la isla del encanto, Borinquenbella. Ahí tenés que ir a la isla de Vieques. El taller de pelo es un espacio holístico que le da a las mujeres esta variedad de cosas dentro de un salón de peluquería. En los últimos años, la moda ha ido descartando esquemas binarios para apostar al estilo genderless. Bueno, no hay nada más lindo que tomar un té con Claribel Medina. Esta tarde en Malbón, ¿viste lo que es el lugar? El nombre es hermoso Malbón de la Flor, ¿no? Sí, a vos que te encantan las flores. Sí. Pero leer, buscar un lugar cálido. Y a su vez, ¿qué tenga que ver con esta cosa de verdad? Estamos en un patio de verdad. De Palermo, que tiene estas casas todavía que son alucinantes. Y bueno, este café tremendo. Pero miren lo que es las plantas, ¿no? La vegetación. Todo esto lo consiguió Miriam, les queremos contar. Y todo esto vino un carro y trajo, y lo preparó todo. No, saben ustedes que nada es escenográfico. Todo parece escenografía real. Vamos a tomar un té que nos dijo que tenía... ¿Jengibre? Cacao. Naranjas. Cáscaras de naranjas. Aparte, lo que me encanta es este lugar que todos son tazones enormes. Sí. Como para degustar y sentir. Jengibre mandó. Y después dijo otra cosa que me parece que es el secreto de la casa, porque ninguna de las dos se acuerda. ¿Aranda no? No, mentira, cualquier cosa dije. Pero algo tienen. No, bueno, pero vos sabés de todo esto. Vos en tu casa, vos tenés una casa que yo recuerdo hecha a mano. Me acuerdo, labor, terapia, cada una de las cosas que hiciste en tu cocina. Esa biblioteca que tenés maravillosa. Me encantaría encontrar ese material que hicimos hace mucho tiempo que te fui a visitar. Buenísimo, y soy de las que todavía tienen los libros, porque en realidad está buenísimo las redes sociales, pero yo tengo un amor incondicional por los libros y esa carpeta dura y el diseño y el dibujo en la mano para mirar, ¿no? Me vuelvo loca con eso. Entonces me he negado a entregar los libros. Están en la biblioteca. Pero tengo una colección muy grande también de teatro. No, tenés una colección muy grande de todo. Música, teatro. Tu casa es... Bueno, es una extensión tuya. La hiciste a tú. ¿Y hace cuánto que vivís en Palermo? ¿Mucho, no? Sí, mucho. Antonina tiene... Agostina tiene 28 años. Tengo exactamente el tiempo que tiene, la edad que tiene Agostina. Porque yo cuando llegué me fui a Pacheco, luego me fui para Congreso, de Congreso me fui para el 11 y terminé acá en Palermo, que ya son 30 años en esta casa. Le van a ser 33 años viviendo en la Argentina. Es un montón, ¿no? Eso me gustaría que me cuentes, ¿no? O sea, esa decisión en su momento de quedarse aquí con una carrerita que le vamos a contar. Riquísimo, ¿no? Vamos a probarlo. Muy rico. Muy rico de verdad. ¿Viste qué rica mezcla? Sí, muy rico. Puerto Rico, la Isla del Encanto, Borinquenbella. Ahí tenés que ir a la isla de Vieques, mar transparente, y a la noche hacer una experiencia alucinante donde vas a ver el mar lleno de unas células que se vuelven color luz y el mar se hace plateado. Eso ocurre solo en pocos lugares del mundo y Puerto Rico, en la isla de Vieques, es uno. Después tenés una cosa maravillosa que es la isla de Culebra, que no puede más, mar transparente. Ahí vas a bucear con las tortugas, con los tiburones, no tengas miedo, los tiburones no te hacen nada porque vas con gente que sabe. Y la montaña de Puerto Rico es lo más grande. Y la montaña de Puerto Rico es lo más grande que hay. Así que entre las montañas vas a encontrar ríos, cascadas, el sonido del coquí. Coquí, coquí, coquí. Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar... Les deseo un buen viaje. Pero volviendo atrás, cuando uno lee tu historia, desde muy chica empezaste a meterte en el mundo artístico y al vivir en Puerto Rico, bueno, tenías esa presencia norteamericana, si bien son todos norteamericanos también, por supuesto, pero de poner un pie en Nueva York. ¿Cómo fue esa decisión cuando te fuiste a Nueva York? Bueno, yo empecé la profesión muy chica. A los 15 años yo ya estaba estudiando en la universidad a través de un director que me había hecho un casting y entonces me dijo, ¿querés tomar clases en la universidad con mi profesora? Yo a los 15 ya empecé a estudiar actuación. Y eso fue maravilloso, porque la verdad es que a los 18 años ya tenía definido lo que quería. Si bien entré a la facultad de entrada, en el primer año las dos cosas. Yo estudié humanidades con teatro y estudié contabilidad quizás para complacer a mis padres, ¿no? De alguna manera, porque había como una necesidad en ese momento de que el arte no te iba a mantener económicamente. Sigue existiendo. Sigue existiendo, bueno, porque es difícil, es una profesión complicada. Siempre que uno tiene por ahí una seguridad económica en algo, debo decir que nunca trabajé como contable, pero sí me ha servido a mí en la vida para hacer mis números y para moverme en la vida de otra manera. De todas maneras, lo que tiene la acusación universitaria es que si yo hubiese tenido necesidad de dar clases, como hago en ese momento, estoy preparada para dar clases porque también tengo esa posibilidad. Pero hoy no es, como piensa mucha gente, no sé cómo decirlo, que es obligatorio hacer una facultad, sino que la gente se busca alternativas de estudio diferentes que te den esa seguridad. Lo que pasa es que depende de dónde vivas la economía se complica, sea en los Estados Unidos o sea acá. Yo tengo una hija viviendo allá y si realmente ella por ahí en estos momentos no tuviese las condiciones o no tuviese el papelerío listo como para quedarse en ese país, se le hubiese complicado sin tener una... Pero ellas son norteamericanas por vos. Ellas son norteamericanas porque, claro, tienen las dos nacionalidades, nacidas en la Argentina y Puerto Rico, bueno. Claro. Y Puerto Rico por mí. Eso le da una ventaja muy grande. A ellas me parece que para viajar y sobre todo si te querés establecer o dar clases o trabajar, no estás perseguido con que te van a seguir, te sacan del país. Entonces hay una seguridad ahí. Sí. Lo más importante es eso y ahora que ella quiere estudiar, que finalmente decidió terminar una facultad, Agostina me estoy refiriendo porque la otra es bióloga, la que está en Miami, está haciendo sus audiciones para dos universidades de Nueva York y dos de Los Ángeles. Ah, mirá qué bien. Con la intención de ya quedarse allá y eso es una decisión importante como la que tomé yo en su momento. Por ella que quiere estudiar allá. Actuación, actuación, arte. Ah, también actuación. Y es mucho ahí, ¿eh? Es mucho. ¿Y vos proyectabas América, o sea, América para el sur en tu vida? Vos estabas, vos cuando eras más chica y eras jovencita mirabas las novelas, te gustaban las actrices latinoamericanas. ¿Qué te pasaba a vos con eso y la tele en ese momento? Yo más chiquita estaba más enganchada con la música y vivía detrás de la música todo el tiempo. Y bueno, y andaba, y empecé realmente cantando en los hoteles, haciendo coros para las cantantes que venían del mundo. O sea, por ejemplo, no sé, de acá vinieron un montón. Me acuerdo cuando fue Amanda Miguel, que es argentina, Amanda Miguel. Ah, mirá, es argentina. Este, bueno, hacíamos coro para la gente que iba en un hotel. Pero ya después empecé a hacer casting y aparece la televisión en mí. Sí había una mirada para el sur y para toda Latinoamérica, pero más había, la verdad, el cine argentino no llegaba a Puerto Rico y el cine latino tampoco. Entonces más, y tampoco llegaba demasiado cine europeo. Llegaban algunas películas específicas del cine europeo que era muy interesante ver, pero yo me conecté con el cine europeo más en Nueva York y con el cine latino más en Nueva York en mi país. En mi país llegaba más el cine norteamericano, el cine de todo tipo, pero norteamericano. Y alguna película, como historia oficial, llegó, por ejemplo, porque estaba nominada al Oscar. Esa es una teoría que estuvo de moda en una época y que alguna gente prefiere creer, pero no hay pruebas. No hay pruebas porque la historia la escriben los asesinos. Yo crecí admirando enormemente a Meryl Streep. Y no es una casualidad porque ya lo han escuchado en montones de premiaciones al Oscar que Kate Winslet le dedica el premio porque es una actriz que hizo un cambio en la mirada de la interpretación para con lo contemporáneo y la creación de personajes. Meryl Streep establece como un antes y un después en un estilo de actuar donde las emociones estaban todas a flor del piel y el de aquí y ahora es como la base de lo que estás actuando. Bueno, mi padre es un amante del cine también y como papi es un hombre que fue autodidacta y uno de sus primeros trabajos fue como acomodador de cine, papi tenía mucho cine en el cuerpo y de muy chiquitita no le acompañaba a todo el mundo al cine porque no les encantaba. A mi mamá no es que la volvía a lo que era el cine, ni a mi hermana tampoco. Mi hermano era muy chiquito y él decía ¿Quién quiere ver cine continuado conmigo? Y me sumaba yo a las tres películas de corrido que mi papá veía. Entonces tengo mucha influencia por parte de mi padre que viendo las películas después me contaba la historia de los actores, me contaba vida y milagro de los actores. Hermoso y yo entraba en un sueño de fantasía y de imaginación que yo creo que le debo la vocación muchísimo a las enseñanzas de mi viejo. Decirme una cosa, la tonada, el sound americano, puertorriqueño, caribeño, ¿lo perdiste cuándo? Ni idea, ni idea. Yo creo que sigue ahí en el fondo en un color que está medio perdido en mi acento, que aunque la gente diga que sigo teniendo acento de puertorriqueña o acento latino de nacida en Puerto Rico, no es el mismo acento porque si yo te hago el acento puertorriqueño te tendría que hablar más redondito y te tendría que hablar así, Sí, pero mira Miriam, tú estás muy bonita hoy, tú sabes que te queda muy lindo eso. Muchas gracias, me encanta. Es bien chévere, ¿te gusta? Es bien chévere. Pedimos una pausa acá. Pausita, que ya venimos. Estamos con Miriam pasándola muy bien, ya venimos. Ay, me encanta, ya venimos. Bueno, mi nombre es Federico, soy el gerente de Malbón, de Villa Crespo. Nació hace 14 años ya en el barrio, cuando había muy pocos locales gastronómicos. Esta es una casona que tiene 92 años ya. Y bueno, todo surge dentro de este ambiente. Es un patio antiguo, una casa con ambientes de la época. Y bueno, la gente lo que busca acá es justamente eso, sentirse a gusto, sentirse cómodos, con comida casera. Un poco reflejado en los años 80, va de la mano de la ambientación que tenemos. Muy vintage, sillones, muchos muebles, como les decía, de la época. Y bueno, tratamos de recrear un poco un ambiente en el cual uno se sienta cómodo, a gusto, con sus abuelos. Muy familiar. Bueno, la respuesta de la gente es, por suerte, es muy buena. Como les decía, estuvimos en el barrio desde hace 14 años, que había muy pocos lugares gastronómicos. Y se sintió atraída justamente por la forma que tenemos de elaborar nuestros panes. Son panes de masa madre, nuestra pastelería, nuestras tortas. Hoy por hoy, ahora, entrando en una gastronomía un poco más gourmet también, ¿por qué no? Nuestros branches del fin de semana. Malbón funciona todo el día, durante todos los días. No cerramos, abrimos 8 y media hasta las 21 horas. Malbón es un combo. Es un combo de un ambiente muy de barrio, muy de hogar, muy familiero. Y acá hay gente que viene a leer un libro, que viene en familia, las parejas que buscan encontrarse en un lugar tan cómodo, lo digo yo. Porque la gente realmente se siente muy amena. En cada ambiente, en cada rincón de Malbón, en el patio, vas a encontrar algo que te va a retrotraer a los 70, a los 80, a los 90. Es casi inconsciente, te diría, que la gente se siente tan cómoda acá. Los invitamos a que vengan, a que nos conozcan, a que prueban nuestra gastronomía, nuestra pastelería. Que traten de encontrar en cada rincón de Malbón, que se van a sentir cómodos, ya sea un lunes, un miércoles, un domingo. Si vienen fines de semana, hagan reservas, por favor, porque por suerte es mucha la gente que nos visita. Bueno, se van a sentir muy cómodos. Vas a calentar la comida en el microondas. ¿Qué es preferible? Que lo hagas en un recipiente de plástico o de vidrio. En Médico de Familia, por Canal 9, abrimos el consultorio. ¿Ya sacaste turno? Muy pronto, Médico de Familia, con el Dr. Jorge Tartaglione, en las tardes del 9. Llegaron los piojos, y para exterminarlos, llega la nueva tecnología de No Pusif. Nuevo No Pusif Dutch, un arma letal para exterminar piojos en 54 segundos. Me imagino que cuando te mostramos esas imágenes, dijiste, ¿dónde es ese lugar? Esos techos, esa tranquilidad, y vos no sentís el aroma y no sabés lo que es el ambiente. Pero tiene que ver con él. ¿Cómo te va Max? ¿Él es Max? Hola, ¿qué tal, Miriam? Yo no sé cómo presentarte, yo te debería presentar, sos como un artista, es mi sensación, ¿no? De autor, pero tenés un taller de color, eso fue lo que a mí me persuadió. Digo, a ver, ¿quién puede hablar de taller? Es alguien que trabaja lo artesanal, me encantaste. Bueno, muchas gracias por la presentación, bienvenida a Taller de Pelo. Bueno, este es mi taller, que tiene, como decís vos, mucho de todo, un poco de arte. Este taller de pelo es un espacio holístico que le da a las mujeres esta variedad de cosas dentro de un salón de peluquería, en el cual nos dedicamos muchísimo a la belleza, al color sobre todo, a todo lo que son tratamientos. Bueno, también con una necesidad de ofrecerle a nuestras clientas un espacio que sea diferente y que ellas puedan sentirse agasajadas desde el momento que entran hasta el final. Y bueno, es un espacio en el cual nos gusta trabajar, sí, con un poco de arte. Yo creo muy importante, el trabajo nuestro primero es escuchar a la clienta, conocerla, creo muy importante eso, saber. Hoy en día hay que saber desde la rutina de esa persona hasta si esa persona tiene el tiempo y las ganas a veces de mantener uno u otro trabajo técnico. Nosotros lo que hacemos primero siempre es, como le digo a todo mi equipo, escuchar a la clienta y sobre eso nosotros diagramar qué es verdaderamente lo que la clienta necesita, cuáles son los pasos para llegar a ese resultado final que la clienta quiere. Bueno, siempre tuve un gusto muy grande por el color, la verdad, me parece una parte de la peluquería que es infinita. Todo el tiempo se puede conocer cosas de color, las técnicas, desde la química y todo lo que hoy nos lleva a la creación de colores. Es un universo hermoso. ¿No crees que no? Sí, sí, y la verdad que me gusta mucho esa rama, me dedico muchísimo a la coloración. Las clases también, ¿o no? Sí, sí, también. Yo te lo digo para vos que me estás mirando, porque un amigo me llamó, estuviste con Max, yo quiero tomar clase, pero no da, acláralo, haces workshop. Sí, sí, tenemos, este año comenzamos los workshop, que va a ser de aquí en adelante toda una parte educativa que va a tener taller de pelo. Bueno, nosotros lo que hicimos con vos es llevar el cabello a pasar por un proceso primero de reestructuración. Siempre lo que nosotros recomendamos a nuestro cliente es que trabajamos con la línea de la Plex. Entonces, googleé allá. Trabajamos con la Plex, sí. Nosotros siempre lo que hacemos con las clientas cuando llegan al salón es ofrecerle un cronograma que tiene que ver con la fortificación del cabello, la reestructuración, que es a veces lo que los cabellos con tratamientos de color necesitan. Y después lo que hicimos es una nueva diagramación de color, en el cual trabajamos una paleta de color más natural. Y todo, y también toda la parte técnica que hicimos, también tenemos el aval profesional de la Plex, que bueno, para nosotros es una línea que es muy interesante para que la mujer lo conozca. Bueno, si había un lugar que es un paraíso es este, pero te digo un segundo paraíso, por ahí hay verde. Lo que es, por favor, Pilar. Bien. Qué lindo espacio. Taller de pelo Pilar. ¿Lo vamos a mostrar? ¿Nook? Sí, sí, están invitados también. Es un espacio que está creado dentro de un vivero, Herbarium, que es un vivero en Pilar. Muy lindo, en el cual también tenemos un espacio que es más, está más dedicado a la relajación. Es un paraíso. ¿Kilómetro cuánto? Kilómetro 50. Frente al country mailing, por ahí es fácil de ubicar. Perfecto, sí. Frente al mailing. Max, sos un divino, me encantó conocerte. Muchísimas gracias. Realmente esta combinación de súper profesional, muy joven, misionero. Muchas gracias. Y la verdad que, nada, vos estás. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Miriam, y a todo tu equipo. Muchas gracias a ustedes. Con estilo, siempre te marca estilo. Ya venís. Opinión pública con... ...en tu vida. Qué maravilla vivir en Europa entre nosotros, ¿o no? Es una experiencia increíble. ¿La primera que fue Alemania? La primera fue Francia, después fue Rumania, Finlandia, Alemania y Suiza. Ese fue más o menos el recorrido. ¿Sabés que yo haría ese circuito? Me sacaría un ticket de avión en este preciso instante y haría ese... Maravilloso. Bueno, pero es diferente a poder viajar y conocer porque ahí tenés que vivir. Entonces, tuve que vivir experiencias... O sea, esto que me pasó de hablar sobre mi sexualidad hace 10 años, de hablar en el 2019 después de los Panamericanos, se volvía a repetir cada vez que yo iba a un país nuevo, en donde me volvían a hacer notas a nivel internacional. Entonces, la problemática esta está sucediendo en el mundo directamente, porque sigue siendo noticia en todos lados. Claro, sí. Si un finlandés o un francés o un suizo se sienta a hablar por lo menos una vez con vos sobre este tema, es porque todavía sigue siendo algo. En letra negrita, este es un deportista profesional que es gay y lo blanqueó y no sé qué. Y no es solamente una cosa de sudacas que no entienden nada. No, no, no. Traspasa las fronteras. Y bueno, si te fijás en Wikipedia, sigue apareciendo deportista, primer deportista gay. ¿En serio? No importa cuáles son los... Tiene 18 campeonatos, pasó por todos lados. Exactamente, pero lo más importante... Y bueno, nada, entendí que era necesario y también que yo al momento de exponerme y empezar a dar notas, era para dar este mensaje también. Claro. Porque digo, en el futuro lo que uno quiere es que se deje de hablar de estos temas, que deje de importar. Pero sos muy activista, vas a marchas, haces todo. No voy a marchas por una cuestión de que siempre estoy jugando. Vos, cuando me veas, siempre voy a estar en el medio de un campeonato, un torneo y todo, y nunca puedo, sobre todo los fines de semana, juego mucho y por ahí no me dan las fechas mucho. Pero sí, siento que me volví una activista por el simple hecho de hablar y contar, dar mi testimonio. Pero bueno, creo que el ambiente deportivo es el más machista que existe. Y el hecho de no decir nada me condicionaba un montón, porque yo tenía que evitar hablar de ciertos temas y no era yo, ¿entendés? Entonces ahí es cuando dije, bueno, ya está. Hay jugadores que por ahí se saben los pasillos, pero no están dispuestos a decirlo. Y obviamente el adolescente o el joven que quiere empezar a jugar y todo, no se siente como con la seguridad de poder hablarlo, decirlo, porque no hay ningún referente que lo haya dicho y que esté todo bien y que esté aceptado socialmente. No sé si me gusta, sino que lo siento necesario. Siento que había alguien que tenía que serlo. Y creo que la mejor forma de ir en pos del activismo y de la naturalización es hablándolo, poniéndolo. Y decime, ¿tú este periodo europeo cuántos años lleva? Y fueron, era una temporada en cada lugar que son casi 10 meses. Y entre medio, cuando termino, sí, por lo general 9 meses, 10. Entre medio, cuando termino, iba a jugar con la selección. Entonces eran 9 meses de liga, 3 meses de selección acá en Argentina. 9 meses y así. Entonces no paraba nunca. Era un círculo que no cortaba. ¿Y qué te gusta? ¿Te quedarías en alguno de esos destinos? Ahora renové contrato por dos años más para seguir en Suiza. Ambrisville se llama. Es un pueblito chiquito. Yo sigo repitiendo los pueblitos chiquitos. El tipo va a los pueblos chiquitos. Y la buena que tiene ahora, que aparte es suizo porque es rubio. Y porque mi apellido es suizo. Entonces estoy completamente aceptado. ¿Y hablás todos los idiomas? No, no, no. Tengo un re problema con los idiomas porque arranqué mi carrera en el exterior sin saber si quiere hablar inglés. No te puedo creer. Mirá vos. Es que en el pueblo, viste, no se le daba mucho importar. Ah, y ahora solo te van a dejarse en inglés. Ahora con el inglés, sí. Por suerte en toda Europa se habla inglés muy bien. Perfectamente. Entonces me puedo comunicar. Pero claro, cuando llego a Suiza lo que esperaban es que hable alemán fluido porque nada, y moff, rubio, alto, ya está, sos suizo. Y no, no, nada más alejado de eso. Así que nada, igual ellos me adoptaron desde un primer momento, creo que por lo físico simplemente. No, yo le preguntaba, a la gente le voy a contar a Facundo, porque yo vi fotos de él, normalmente siempre que entrevisto a alguien y quizá no lo conozco tanto físicamente, qué sé yo, y vi unos pelos de uno con morocho. Y yo digo, no, Facundo es rubio, ¿qué pasó acá? Hubo un momento, ¿dónde está el pelo largo, corto, se cortó? ¿Al pelo? Muéstrame, pelo. ¿Te muestro el pelo? Sí. Bueno, vamos, en un esfuerzo de producción. No, mirá lo que es ese color, lo quiero, lo quiero. A ver si mi peluquero está mirando, por favor, en este preciso instante. Esto se aclaró por un producto que me puse, pero que no es tintura. No me digan que no es nada. Me lo puse una vez en la playa y me quedó de este color. Y bueno, y siguió, pero hace meses y nunca más le hice nada. ¿Lo está viendo mi querido camarógrafo? Por favor, que esto dos veces no lo ve, ni en la peluquería, ni en los catálogos. No, no, hace años que no voy a la peluquería, nada. No, y aparte con la barba oscura, pero no me digan. Claro, el contraste, ¿no? Sí, claro. No, y una de las cosas que le decía a vos es que se vea por lo físico. Imaginate una selección subiendo todo de 2 metros, 1,99, 2,205, 2,03, subiendo un avión. Y Facu es el primero. Pero no por servicio. Pero mirá, ¿qué te pasa? ¿Estás caliente? No, simplemente. Acá vamos a terminar en una cita. No, está sentada en un avión. Imaginate, ¿vos qué te reís, Renata? Mirá si lo ves subir a él al avión. Vos no le decís nada al que tenés al lado, aunque sea pareja, hermano, primo. Sí, le decís, es un monumento. Bueno, te había preguntado si podrías elegir algunos destinos para vivir. Por ejemplo, ¿qué te pasa con Estados Unidos? ¿Habría una posibilidad? No hay liga profesional en Estados Unidos. ¡Ay, no te puedo creer! Claro, es liga universitaria. Yo creo que es una mentalidad allá de fomentar el deporte universitario y todo, pero no hay liga profesional. Entonces todos los estadounidenses se van a jugar. Fui con la selección para torneos internacionales, pero no a instalarme y quedarme como sí en los demás países de Europa. Y me pasa que sí seguiría recorriendo porque cada lugar a donde voy es tan lindo y conozco la cultura y todo. Y crecí un montón afuera, no solo con el idioma, sino que te abre la cabeza, es un explote. Y también, bueno, esto de llevar un poco el estandarte inclusivo y encontrarme en lugares como Rumanía, que hay una condena social muy grande para todas las minorías LGBT. Y qué gente hermosa que hay en Rumanía. Sí, pero bueno, me di cuenta también que hay mucha ignorancia, que no es discriminación. Al principio yo me sentí discriminado cuando lo conté y la reacción no fue la esperada. Y después cuando empezaron a conocerme estuvo todo perfecto. Entonces me di cuenta que en realidad era ignorancia, no es que ellos me discriminaban. Pero yo siempre estuve muy presente en mi cabeza al querer dar un mensaje positivo. Porque cuando yo no tenía ningún referente, las historias que conocía eran siempre de discriminación, de haberla pasado mal, de angustia, soledad. Y la realidad es que yo la pasé súper bien porque mis compañeros de equipo me aceptaron, los clubes me contrataron. Fui a distintos países afuera y logré generar vínculos re lindos. Y siempre desde la transparencia de poder blanquear mi sexualidad libremente. Y siempre se tomó bien. Entonces creo que también está bueno esto, sentar el precedente de un ejemplo positivo. A mí me fue bien. Entiendo que no para todos sigue siendo así. No sigue siendo, claro. ¿Y qué te pasa con las redes? Porque a veces en las redes, más que nada en Twitter quizá, son más feroces, ¿no? Entonces canalizan quizá temas personales en el otro. Y con esos 140 caracteres hacen una bomba y un vómito o lo que fuera. Y te acostumbraste. Porque seguramente va a haber mucha gente que no le gustás o que viene a distinto. Sin duda, sobre todo porque cuando también blanqueé, que fue el momento del 2019, que fue más mediático, yo venía de jugar una liga en Boca. Entonces Boca-River, la disputa esa hizo que haya mucho hater. Pero bueno, también creo que habla de cómo está uno parado. Porque yo me acepto tal cual soy y me amo y me quiero así. Y creo que hoy soy mi mejor versión, no por sonar egocéntrico o lo que sea, pero de una cuestión de aceptación. Yo hoy soy la versión que quiero ser. Entonces que otro, me bardé por Twitter o lo que sea, la verdad que hasta me daba gracia. Me divertía ver los insultos, la creatividad para los insultos. No, la creatividad es impresionante. Y al día de hoy, ¿hay algún otro deportista que haya pasado por algo similar en esta época o más chico, que haya hablado con vos, que te haya pedido consejos? Bueno, a partir de las notas y eso, se acercaron muchos deportistas a hablarme y a transmitirme cuáles eran sus miedos. Y se dieron cuenta que estábamos en la misma, que estábamos pasando por el mismo proceso. Y por ejemplo, un jugador famoso de básquet, Sebastián Vega, que hizo en el medio de la pandemia, largó una carta oficial y lo hizo público y todo. Hoy somos reamigos y la realidad es que él se apoyó mucho en la historia mía. Hablamos un montón hasta que decidió blanquearlo y hacerlo público. Y es un acompañamiento y una confianza que es diferente a la soledad que yo viví previo a blanquearlo. Entonces creo que ya está funcionando, ya está sucediendo el mensaje. Y bueno, esa era mi idea. Y ahora estás en Buenos Aires, ¿por qué? Ahora estoy en Buenos Aires porque terminó la Liga Suiza y la pretemporada empieza en agosto. Claro, empezó el verano. Empezó el verano, terminó la Liga y hasta agosto no vuelvo. Y tuve varios problemas físicos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, rodillas o hombro, duele todo, producto de los años también, porque ya no soy un jugador joven. En mi caso ahora elijo cada vez que termina la Liga, ocuparme de mi cuerpo, sanarlo y prepararlo para la próxima Liga para poder estar de la mejor forma. Así que estoy en ese proceso ahora de... Ah, buenísimo. ¿Y que estás en Buenos Aires o volviste al pueblo? Volví al pueblo unos días y ahora me instalé acá. Unos días está bien para el pueblo. Claro. No, bueno, está bien. Aparte saliste del verano europeo, acá empezó el... No, en realidad voy de invierno a invierno. Cada Liga que voy a jugar la juego en invierno. Ah, sí, claro, porque empiezan los otoños. Así que cada vez que termino vuelvo al invierno de Buenos Aires, vuelvo al invierno europeo y así. No, tenés razón. Muy divertido. Claro, saliste de Europa. Claro. ¿Y el lugar del mundo que te gusta tomar sol? Cualquiera sea que tenga sol, justamente, porque me ha pasado tanto Finlandia como Alemania como Suiza que en invierno hay poco sol. Entonces cada vez que veo es como... De hecho estoy disfrutando esta parte del frío de Buenos Aires porque hay sol. Ya eso para mí es un montón. No, claro. Uno se desacostumbra, viste. Uno se desacostumbra a todo. Ya venimos, eh. Sí, sigo charlando con él. Esto no lo toqué, ¿sabes por qué? Porque me va a quedar todo pegado en la boca. Pero termino este programa y me lo tomo completo. Fondo blanco hacemos. Ya venimos, ya venimos. En los últimos años la moda ha ido descartando esquemas binarios para apostar al estilo genderless, es decir, sin género. Así, las barreras entre lo femenino y lo masculino se desdibujan, dando lugar a piezas universales y libres de prejuicios que celebran a cada individuo. Esta tendencia no es nueva. Ya la vimos con el glam rock de los 70, representado por estrellas como Elton John o David Bowie. Sobre las pasarelas de los 80, cuando diseñadores como Vivian Westwood o Jean-Paul Gaultier vestían con faldas a sus modelos masculinos, o con la cámara de japoneses como Rei Kawakubo o Yoji Yamamoto, quienes reconstruyeron el vestido occidental. En el 2022, la fluidez de género se hace presente tanto en las calles como en los principales vestidos. Es el caso de Ralph Simmons. Sus modelos andróginos, presentados en la Semana de la Moda de París, lucen trajes artoriales de dos piezas con polleras y estampados estridentes, túnicas monásticas combinadas con abrigos de cóctel, camisas oversize con faldas a la rodilla, y vestidos ampurosos y unisex en negro total. Según el diseñador belga, su intención ha sido lograr una silueta pura y atemporal, hacha para todo público. Las cosas que estábamos hablando antes, me decían, no, a mí siempre me han discriminado. Entonces te miramos las zapatillas. ¿Qué número? 47. A ver, por favor, señor director. Si las toman, ¿viste? Las orlinas esas, ¿eh? Están muy buenas. Pero es difícil encontrar. A mí me discriminan por todo. Yo soy minoría de todo, porque para conseguir zapatillas, conseguir pantalones, ropa, lo que sea, está difícil. Para subirte a un avión está difícil, para todo. No me imagino. No entro a ningún lado. En la cama no entro. Las patitas afuera. ¿Qué yo te iba a preguntar? O sea... Ya me acostumbré, ya está. Claro. Esta parte no toca el colchón y bueno. Claro, porque son de dos metros... Sí. Ah, bueno, acá no. Dos metros, dos metros como mucho. Y yo, que ya acá tenés un poquito de margen y ya te queda el talón afuera siempre. Pero bueno, ya está. Claro, y me da la sensación que eso te habrá servido para ir adaptándote en la vida, ¿no? Cuando te van poniendo todas estas cosas y que son desafíos todo el tiempo. Inclusive la cosa quizá puede ser, no sé, más natural como vestirse, ponerse un pantalón en una remera. O sea, que no hay porque todo te llega por acá o te llega por acá o es así por la altura. Exacto. Que esas cosas realmente se consiguen en primer mundo, seamos honestos, llámese Estados Unidos o en Europa, que sabés que puede haber un altísimo flaco pero también una persona con ese mismo talle y cortita. Exacto. ¿No? Entonces es como... Bueno, yo creo que sí, que logré un poder de adaptación muy grande. Sí. Incluso, bueno, para ir a adaptarme a otros países, para la ropa, para el volei, para la inclusión de la sexualidad. Para todo es una adaptación constante. Pero está bueno cuando uno ya empieza a moverse con libertad ahí. Claro. Y me gusta eso también de tener un hermano que teniendo la misma vocación que vos y profesional, haya elegido como otra cosa, quedarse solo en un lugar y me decías que vive... En Isla Ferou. Escuchen bien, escuchen bien que hay que reconocer ese lugar. Isla Ferou que están, pertenecen a Dinamarca, pero están en el medio del océano. Unas islas muy chiquitas, con mucho frío, pero hermosas igual. Y bueno, él está viviendo ahí, se instaló ya hace dos años y va a seguir. Y juega con la liga del lugar. Juega la liga del lugar y es entrenador ahí, jugador, todo. ¿Y lo visitaste, vas? No, no, es imposible porque es... Justo tenemos los calendarios deportivos, son muy parecidos. Entonces, el traer está allá. Y aparte, pescar el avioncito que te lleve. Es muy difícil. Y sobre todo, en este contexto que sigue habiendo problemas con el tema de la pandemia, de las restricciones. ¿La pasaste bien? O sea, físicamente, de salud, ¿tuviste COVID? Sí, tuve COVID tres veces. ¿Cómo? Tuve COVID tres veces, tengo cuatro vacunas y así ando por la vida. ¿Tres veces? Tres veces di positivo, que en realidad tuve un dolorcito de garganta simplemente en una de las veces. Pero bueno, tuve que estar aislado, encerrado por todos los protocolos, para no contagiar al resto del equipo. Y medianamente, ¿esto te pasó en Suiza? Esto me pasó en todos lados, me pasó acá, me pasó en Suiza, me pasó en España. Sí, sí, sí. Me fui de vacaciones a Barcelona por una semanita, viaje relámpago y ahí me contagié. No, no, no. Para Navidad, las últimas fiestas las pasé encerrado. No te puedo creer, guau, eh. No, no, sí, sí, vos con la lucha, claro, sos... Yo me doy todos los gustos, me doy los gustos de agarrar COVID por distintos lugares. No, no, bueno, claro, pero tres veces es mucho. Sí, 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 sí. Sí, claro, y aparte, qué sé yo, sí, también esa cosa, ¿no? La cosa también de ir tipo por el mundo, ¿no? Marco Polo y qué sé yo. Y eso hace que estés más expuesto. Expuesto y también hay un poquito, por un lado, de soledad también en algunos momentos, ¿no? Sin dudas. Siempre estoy con gente y a su vez siempre estoy solo. Claro. Lo cual es muy loco, porque estoy con gente por una cuestión de equipos, pero a su vez de mis afectos y de mis amigos y de mi familia, lo que sea, siempre estoy alejado. ¿Y tuviste alguna relación de noviazgo alguna vez? Sí, sí he tenido. ¿Y larga? Algunas más largas que otras, pero siempre el motivo de que se termina es por el tema de la distancia y porque, bueno, yo priorizo mi carrera deportiva por una cuestión de que tiene fecha de vencimiento y es lo que me apasiona, así que priorizaba mi carrera y en esto de viajar y de no estar nunca se hace difícil, ¿no? Así que termino siendo solitario. Claro. ¿Y pensaste el día después? Siempre estuve pensando en el día después y me doy cuenta que año a año o mes a mes voy cambiando de lo que me gustaría hacer en el futuro. Entonces me doy cuenta que es tan fluctuante y tan dinámico que digo, no vale la pena pensar ahora qué voy a hacer cuando me retire, cuando en realidad lo veré en ese momento, ¿viste? Así que me relajé mucho. Claro, si uno no tiene como esa idea o no fue sembrando alguna cosa paralela, como de golpe tenés, qué sé yo, te digo, no sé, se me ocurre cualquier cosa, esta cosa que hizo el Kun Agüero, ¿no? Vuela por algo, por un tema físico y el tipo aparece con una plataforma de no sé qué cosa y lo contrata a Disney y hace juegos y no sé. Bueno, pero que él haya pensado en eso hace dos, o sea, ha impensado hace dos años atrás. Claro. Le sucedió en ese momento y ahí te das cuenta que tenía que ser, justo cuando le pasa lo del problema de salud, estaba en esa y termina siendo un nuevo trabajo y termina reinventándose. Pero fue del momento, entonces yo considero que en ese momento sucederá lo que tenga que suceder y estoy abierto. Me considero, como hablábamos antes, alguien que se va moldando y que se adapta y todo y lo veré en ese momento lo que me depare la vida, porque también no sé en qué parte del mundo voy a estar. Me divierte el seguir viajando, el seguir conociendo, recorriendo. Y quizá empezar a viajar de otra manera, ¿no? Diciendo yo acá me quiero quedar cuatro días panza para arriba y no suena el teléfono. Y no tengo que ir a entrenar y no tengo que ir a jugar, que eso es lo que hoy más me condiciona. Y bueno, si tengo que elegir los cinco países favoritos, creo que elegiría en primer lugar a China. Tanto Beijing como Shanghái son ciudades que me volaron la cabeza, que son increíbles. Otro país que elegiría sería Italia, Venecia, Roma, Florencia incluso. Un montón de ciudades que me parecieron bellísimas. Otro país podría ser Francia, París. Creo que es una de mis ciudades favoritas porque es increíble, es un sueño. Suiza podría ser otro país que está dentro de mi ranking, en donde Zúrich, Lucerna, son también muy bonitas. Todo ese tipo de ciudades son postales hermosas. Y bueno, y en último lugar y no menos importante, creo que elegiría a Argentina porque sin lugar a dudas es uno de los países con las ciudades más hermosas de todo. De norte a sur, creo que no podría elegir una. Tanto el norte, Salta, Jujuy, como también el sur, Bariloche, no sé. Incluso mismo la ciudad de Buenos Aires a mí me encanta y realmente tenemos todo en este país. Claro, ese día después me acordó también una pregunta a Julio Boca en su momento, el día que dejó de bailar profesionalmente. Y me dijo, yo me voy a tomar una cerveza y unas milanesas, me voy a comer. Es eso, es vivir el momento y ver para dónde te lleva la vida en ese momento. Si hay algo que creo que nos dejó el mensaje de la pandemia también, es que no sirve proyectar porque puede ocurrir cualquier cosa que te hace cambiar mucho el rumbo. Claro, quizá en la cabeza sirve desear y después poderlo cristalizar. O sea, me deseo, no sé, viviendo en tal lugar y si pude ahorrar, no tener el estrés de tal cosa o de la otra. Sí, puede ser. Yo soy más del pensar en el momento, el disfrutar el momento y no ir mucho más allá, sobre todo porque mi carrera fue siempre con mucha incertidumbre. Los contratos siempre son de un año para otro, de un momento a otro, hasta última instancia no sabés si te van a contratar, de dónde y todo. Entonces, uno aprende como a surfear en esa incertidumbre y ya es parte de mí, entonces voy relajado. O sea, si alguien te quiere hablar por Instagram, vos le contestás. Si alguien te quiere hacer una pregunta de algo, vos le contestás. Siempre, sobre todo cuando me cuentan sus historias de sus problemas con el tema del deporte, de la sexualidad, de los padres. Cuando tuvo esta explosión mediática, recibí un montón de mensajes y me han pasado de mensajes súper lindos y súper sentidos en donde me contaban lo mal que la estaban pasando de necesito una mano, un consejo, una tranquilidad. Me han pasado de incluso padres que me hablaban por su hijo y que me contaban de qué manera, era la mejor manera para ayudarlos, para estar ahí, para acompañarlos en ese proceso. Fue muy emotivo, fue un momento muy lindo, no desde el disfrute, sino de la emoción de poder ayudarlos y darle una mano. Así que siempre intentó contestar los mensajes y todo y poder ayudar en la medida que uno pueda. Facu, vamos a terminar como empezamos, haciendo... Pero, por favor. Y ahora sí no me importa que me quede pegada en la boca. Bueno, ¿qué te puedo decir? Por la vida. Por la vida, exactamente. Sí, sí, es por la vida. Y por ser lo que queremos realmente ser. Sí. Y no estar condicionados por la mirada ajena, por la mirada del otro. Y poder, eso, saber que estás con tu profesión y tu vocación libre de no tener que apagar una luz o quedarte en el cuarto de un hotel diciendo, y esto es una pesadez, cuando yo puedo ser un ser libre, ¿no? Exacto. Con la libertad, entonces. Igual. Bueno, quedó, no quedó. ¿A dónde me despido, Fran? ¿A esta o a esta? Ahí, ¿no? Facu, nos vamos, mirá, saludamos. Hasta la semana que viene, ¿eh? La pasaron bien yo, muy bien, muy bien. Chau, con estilo, hasta la semana que viene. Gracias, Facu. Un placer.